Aaaaaaaaaaaaaaaah Rapa, pa, pa, pa Estaba bebiendo y me salio un bacac Que no tiene grano pues baja pa' acá Formaste un bombero plegando la ca** Dejaros el gatillo sin mirar pa' atrás Huntonia de millos sin dedo en el trap El pueblo cupiro me quiso cerrar Yo pelito loyé, no me importa nada A mí solo me importa mi estabilidad Hay pocos que tienen estabilidad De baby como que no le importa na' Fumando los labios me voy a quemar Yo me voy a hacer y yo tanto que salgo No me voy a tu culo me voy a endrogar Y después eres borracho y te voy a llamar Vuelve fulanita que no es por lo más Me tira yo pero comete con más Yo te gusto pues tienes que mamar No sabes de mí, te tienes que callar Le enseñé las papitas, haré pa' ti ya ¿Por qué tu jeba a mí me llama aquí ya? Eso es tan raro, brin Llego al party, miran mal de mí Están huiriendo a todos mis enemigos Pero mi botella de Genesis Me cerraron la puerta entonces le copé la casa Me llamó llorando por ti y le dije ¿Qué pasa? Busca el 15, que voy pa' allá A la leña me esa morena, que voy pa' allá Linda por echar lengua y cadena, que voy pa' allá Tu clan a mí me vale, niema, que voy pa' allá Búscame el 15, que voy pa' allá A la leña me esa morena, que voy pa' allá Linda por echar lengua y cadena, que voy pa' allá Tu clan a mí me vale, niema, que voy pa' allá Soy Zoro y me quiero perder en esa narga Te guado el guampi si te pones de espalda Si te doy cotorra no hay perro que vaya Si yo te lo meto no hay pena que salga Tú lo que eres un mamagüeve, lenguaje inclusive por si no te duele Siglo 21 que viven ustedes, yo vivo en el siglo 2029 Te rimo de frente, ¿qué pasa? Tu jabón me mira y se moja Le hago una señí y se para Le doy pila y niema en el baño Loco, no seas polomo, por eso es que te dejan solo Pero mamagüevo, pa' que está el inferno Pa' que están pidiendo si no vamos todos Al diablo es un tío, un papá, Dios son papi El mejor es de cano, mamagüevo, la piel Mejor de la bebe, el mejor de la capi Ayer traba trito y un besito Me cae dos pelos de tonto en tu hueva Tengo buen foral solamente en la yema Un 20% pa' hacer una prueba, lo siento Necesito una novia nueva Agarre solo que te estoy en el foco Ella es tu curiosa, tiene veras loco Yo la dejo vica metiéndole un poco Por algo me di sacarle a barazo No quiero que se diga más Delante del mismo la voy a buscar Que me importa si no son de nada Recién no me agarramos, que voy pa' allá Que voy pa' allá A la leña mesa morena ¿Qué a mí? Linda porque ya le voy cadena Que voy pa' allá La mami me vale Que voy pa' allá Búscame el 15 Que voy pa' allá A la leña mesa morena Que voy pa' allá Linda porque ya le voy cadena Que voy pa' allá Tu clan a mí me vale Niema Que voy pa' allá